¿Por qué están diciendo que no antecedentes penales y por qué están diciendo que tus impuestos? Bueno, se los hemos dicho aquí muchas veces, los impuestos son porque quieren ver que a ti te interesa la economía de este país, el crecimiento de este país, darle al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Tienes que pagar impuestos y si no has pagado impuestos, tienes que empezar ya desde ahora. Hay gente que nos llama y nos dice, no es que yo estoy bien sin pagar impuestos, yo gano mucho dinero y me lo guardo. No, parte de ese dinero es del gobierno. Te pueden acusar de algo muy grave también, evasión de impuestos. Paga tus impuestos. Ahora, ¿por qué récords criminales? En los récords criminales ellos se dan cuenta de muchísimas cosas. No nada más si tuviste crímenes anteriormente y los arreglaste y quedaron, aunque arreglados, listos para una deportación. No sé si tú sepas eso, porque si vas a ver un abogado y te arregló ese crimen que tuviste y te quedaron felonías, la ley de migración dice, y lo han dicho muchos abogados, que una felonía es deportable. Y más si entra el presidente anterior a la presidencia una vez más, una felonía es deportable, dos o tres misdiminors es deportable. Entonces, claro, tú revisas para que un abogado te pueda hacer lo que se llama un espanchment, que baje esas felonías de valor. Mucha gente dice, pero es que ya está arreglado. Sí, pero ahora tienes que arreglar esas felonías. Esos misdiminors tienen que bajar de valor. También ahí pueden aparecer récords que no te pertenecen. Lo vemos todos los días, aunque no lo crean. Lo vemos todos los días. Gente que le sale récord criminal que no es de ellos. Inclusive los meten a la cárcel. Hay gente en la cárcel purgando condenas. Acuérdense de la persona que les dije que tenía 23 años purgando una condena de un asesinato que le salió y no era él. Al final le dieron su palmadita. Ay, perdón, no sé, no eras tú. Óyeme, toda una vida después. Por eso la importancia de revisar. Ahora, acuérdate que en el récord criminal también puede aparecer el seguro social falso que estás utilizando. Y si sale ese seguro social falso, ¿qué vas a decir? Acabamos de tener una persona que lo mandaron, lo estaban pidiendo su esposa, lo mandaron a Juárez, salió a Juárez con un perdón, con un perdón salió a Juárez. Cuando salió allá le hicieron varias preguntas y una de ellas fue si ocupaba un seguro social falso para trabajar y para crédito. Él dijo que sí, él dijo sí, yo ocupaba este número y es el que ocupo y nunca lo declaró anteriormente en sus papeles, no sabemos qué pasó. Bueno, le dieron el castigo de 10 años, ya no lo dejaron entrar, no le dieron la entrada al país por eso. Si ustedes no pueden ver la importancia que es estar utilizando un seguro social falso y cómo te perjudica, entonces tienes que indagar más. Un seguro social falso que utilizas para trabajar o para obtener crédito, estás cometiendo un delito que después se va a convertir en un crimen y peor aún si pertenece a una persona. Entonces hay un coaching que te damos para despegarte completamente de esa identidad, estar en tu identidad propia que es en tu número de ITIN. Hay un número que procesamos gratis, no cobramos por ese número, siempre y cuando utilices los pasos de prevención, no cobramos por ese número y ese número te llega a tu casa y con ese número puedes ejercer trabajos en este país y ahí sí ya no te pueden decir que estás utilizando documentos falsos porque estás usando lo que es tuyo y para crédito tu ITIN. Pero Ricardo, hay una misconcepción muy grande en el cual la gente dice bueno, ya no voy a usar este seguro social para crédito, voy a usar mi número de ITIN y empiezan a usar su número de ITIN para crédito y se olvidan del crédito que hicieron el seguro social falso y hasta lo dejan irse en colección porque dicen no, aquí me lavo las manos como Poncho Pilato, como se llama llamado y hacen las cosas mal. ¿Cómo ves eso? Mira Tony, inclusive no solo para el crédito, inclusive también para el trabajo por alguna razón se dan cuenta que el número es de alguien o en el trabajo les dijeron que ese número no coincidía o que había un problema lo dejan de usar nada más y agarran otro lo mismo para el crédito, están haciendo crédito, por alguna razón pierden el crédito lo dejan y se inventan otro lo que no saben es que entre más cosas hacen, más problemas están teniendo en más problemas se pueden meter no es nada más dejar de usarlo, inclusive para los que agarraron un seguro social bueno no es nada más de cambiar su crédito o de dejar de usar el número pero también los que agarraron un seguro social bueno tienen que hacer una deslindación porque ya crearon una identidad nosotros creamos una identidad que la nuestra que es la del ITIN cuando sacamos el ITIN nos revisaron todos nuestros documentos legales la matrícula, el pasaporte, lo que es de nosotros eso nos lo revisó el gobierno pero nosotros lo estamos revolviendo con otras cosas que van con el seguro social, con la identidad, con los impuestos cuando hacemos los impuestos, se hace un revolvedero de todo eso y es cuando nos comenzamos a meter en problemas y no sabemos la importancia de poder separar una cosa de la otra exacto, exacto y Adriana, a ti vas a decir algo, dime no, iba a saludar a todos los tiktokeros oh por favor, saludanos a los de tiktokeros si, los saludo, tenemos a Baena decía, que pasará con los que ya tienen una petición familiar pasarían a ser residentes Llanero nos dice, puras habladurías, como son días de elecciones solo prometen y no cumplen Baena también nos pregunta, que pasará con la gente que ya tiene una petición familiar dentro si llegaron a pasar la dignidad bueno, lo que les recomiendo a todos y a los que nos están viendo por las otras plataformas es que nos llamen, personalicen la llamada acá les vamos a ampliar toda la información y a resolver todas las dudas porque el tiempo acá es muy corto y no podemos resolver las dudas de absolutamente todos lo que les estamos trayendo con esta la indignidad hoy es para que ustedes sepan cómo prepararse para el momento que llegue esto, que llegue la otra no nos centremos en lo malo que es que nos están como prometiendo porque es un proyecto de ley, ya se erradicó vamos a ver si sale, que rico que salga entonces no miremos lo negativo no miremos si nos están engañando no, preparémonos, portémonos bien paguemos nuestros impuestos tengamos nuestro récord limpio y seamos buenas personas lo que necesita este país son personas que le produzcan al país que le aporten al país y que sean buenas personas está muy bien que ellos quieran saber qué clase de personas van a darle estos beneficios entonces, vamos a ver cómo preparar nuestro gran salони